Amigos de Dumas Informa, bueno, ayer veíamos en redes sociales un llamado del abogado José Galloway que iba a presentar ante la Asamblea Nacional una iniciativa para legalizar terrenos de invasiones. Bueno, él está aquí en la Asamblea, fue a la Dirección Nacional de Promoción de Participación Ciudadana y presentó el documento. ¿De qué se trata esto, licenciado Galloway, para que nos comente? En la mañana de hoy hemos presentado una documentación donde estamos solicitando a nivel de un anteproyecto primero que se suspendan los lanzamientos y segundo que se legalice la estancia de las personas que han invadido estos terrenos, denomínense precaristas, invasores, etcétera, ¿verdad? Cuya estancia sea por más de un año. Y hacemos eso porque las personas que están ahí en esos terrenos no son delincuentes, no son pandilleros, son personas que por una necesidad social ingresaron en un terreno abandonado que no estaba ejerciendo una función social y entraron ahí, ¿verdad? Y queríamos también que en base al artículo 117 de la Constitución Política que preceptúa que el Estado tiene que tener políticas de vivienda para toda la población y en especial para la clase más necesitada o desproteída, ¿verdad? De menos ingresos. Y hemos visto que estos sectores son los sectores de menos ingresos y que deben ser apoyados o amparados en ese sentido. Pero lo que vemos son erradas políticas de gobierno donde incluso quieren elevar a la categoría de delitos los invasores o las personas que invadan, sancionándolos con pena de prisión. Creemos que eso es contrario a lo establecido en el Código Penal que señala la doctrina, incluso el mismo código, que delito es toda conducta típica, antijurídica y culpable. Cuando vemos la antijuridicidad, ese elemento se elimina por la causa de justificación. ¿Cuáles son las causas de justificación? ¿Legítima defensa o estado de necesidad? En los comentarios las personas decían oye, pero ¿cómo se va a legalizar algo que es ilegal? ¿Cómo así? Lo que pasa es que la propiedad se respeta, ¿verdad? Partimos de esa base como regla general. Pero la propiedad, a partir de la Constitución del 41, incluso en adelante, tiene que ejercer una función social, ¿verdad? Y a través de esa función social, si tú no cumples con una función social, se te puede cercenar la propiedad. Hay situaciones a través de las cuales se cercena la propiedad por razones de utilidad pública. Si va a pasar una calle, tú puedes tener la propiedad tuya, es privada, se te tiene que respetar, pero si va a pasar una calle, por ahí, ¿qué hay que hacer? Por razones de utilidad pública, te van a quitar la propiedad. Y por razones de interés social. Interés social van a contribuir, qué sé yo, una escuela o interés social de vivienda. En el caso que nos ocupa hay un interés social de vivienda. Y de ahí el por qué se elimina el elemento ilegalidad. Esto no es ilegal. Este es un interés social de vivienda previa indemnización del propietario. Hay que respetar también si se le va a quitar la propiedad del propietario por razones de interés social, hay que indemnizarlo. Así que esto no es ilegal. Ok, finalmente, ¿qué dice el anteproyecto de usted? O sea, ¿qué es lo que se busca? Y por lo menos para el perjudicado, si sea el Estado o sea un privado, ¿qué se va a hacer? Bueno, referente al tema, uno, que se suspendan los lanzamientos. Partiendo de esa base, que no se lance más nadie. Hemos visto a nivel nacional, a través de los medios, las atrocidades que hacen a nivel de los lanzamientos, que eran las personas en el interperio, ¿verdad? Segundo, de que las personas que tengan más de un año de estar residiendo en estas tierras, se les legalice. Si es privado, a través del mecanismo de la expropiación, contemplado en el artículo 48 de la Constitución Política, que preceptúa que el Estado puede expropiar, ¿verdad? Por razones de interés social. Previa indemnización. Queremos que se reconozca también, a través de un avalúo, se le indemnice al propietario. No queremos afectar a ningún propietario, pero hay un mecanismo legal, que es el mecanismo a través del cual el Estado es propia, previa indemnización. Bueno, como no, muchas gracias, señor José Galloway, que vino aquí a la Asamblea Nacional, con un grupo de personas, ¿no? A presentar este anteproyecto. Muy amable, Soga Galloway. Muchas gracias. Vámonos.